El gobierno estadounidense conocía a detalle el talón de Aquiles de la industria de hidrocarburos venezolana. Como en la epopeya La Ilíada de Homero, durante décadas en PDVSA logró ingresar un caballo de Troya. En este contexto conseguimos los siguientes titulares en agencias de noticias. Exportaciones petroleras de Venezuela retroceden 38% ante menor procesamiento de crudo. Tribunal en Nueva York ordena que PDVSA pague sin excusas 348 millones de deuda impaga. Estados Unidos extiende protección de CITCO de los acreedores de venezolana PDVSA. El informe de la Comisión Especial del Parlamento Venezolano para la Investigación de las Confesiones de Donald Trump detalla los siguientes puntos sobre el impacto de la agresión financiera. Entre 2017 y 2018, por presiones del Departamento del Tesoro, la empresa Euroclear congela operaciones de liquidación de títulos por un monto de 1.200 millones de dólares. Donald Trump dicta la orden ejecutiva 13.308 que prohíbe la reestructuración de la deuda soberana de Venezuela y bloquea la repatriación de los dividendos de CITCO Petroleum. 2019, de conformidad con la orden ejecutiva 13.850, todos los bienes e intereses de PDVSA bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados y a disposición del gobierno de Donald Trump. En 2020, la OFAT, a través de la orden ejecutiva 13.884, sanciona flota de 15 aeronaves, 6 nuevos buques pertenecientes a PDVSA, sanciona cuatro compañías por operar en el sector petrolero de Venezuela. En 2021, Venezuela denuncia la apropiación de manera ilegal de la empresa Monómeros, propiedad de Pequibén. Ese mismo año se difunde un contrato suscrito por Juan Guaidó con el banco estadounidense J.P. Morgan para realizar una valoración de los activos de CITCO y posibles negociaciones con los acreedores de acciones de CITCO Holding. Recuerdan al senador demócrata Bob Menéndez, el mismo que acaba de ser acusado por corrupción. Este 2023, ese mismo senador estadounidense anunció que presentaría una ley de expansión de asistencia a Venezuela. En ella se autorizaban varias órdenes ejecutivas, 13.808, 13.835, 13.850, cuentas sobre transacciones financieras contra el gobierno bolivariano. Recordemos que entre 2019 y 2020, la Asamblea Nacional en desacato designó juntas directivas ADHOT en PDVSA, Pequibén, Monómeros, Corporación Venezolana del Petróleo. En agosto de 2019, Juan Guaidó designó a Carlos Jordá como máximo ejecutivo de CITCO. Este 2023, Jordá anunció que CITCO será subastada. El 23 de octubre de 2023 se inicia formalmente el proceso de ventas. De 270 días que la Corte aprobó el año pasado, se llevará a cabo una subasta para vender CITCO aproximadamente el 10 de junio de 2024, luego del cual el tribunal considerará la aprobación de la venta. Son muchas las interrogantes sobre información clave de la principal industria de hidrocarburos del país que manejaba el gobierno estadounidense y sus vínculos con el exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, y actores políticos de oposición. La línea discursiva en agencias de noticias internacionales es la de negligencia y morosidad para justificar la caída de ingresos en la industria del petróleo.